Debajo de un árbol Me puse a soñar en un campo verde, en un manantial Con aves volando, con miel y regal Especies nadando en un limpio mar Más cuando desperté los pájaros hambrientos Picoteando mi cara, reclamaba mi sustento Y cuando desperté los árboles marchitos Sin frutos y las ramas Los niños disfrutando agua contaminada Sembremos los campos, limpiemos el mar Unamos las fuerzas y la voluntad Que llegue mi canto, que abra una flor Por todos los hijos que van a venir Más cuando desperté las máquinas rugían Desafiando la calma, destruyendo la vida Y cuando desperté los árboles caían Desnudando la tierra La fauna emigraba y el mar contaminado Sembremos los campos, limpiemos el mar Unamos las fuerzas y la voluntad Que llegue mi canto, que abra una flor Es la esperanza de sobrevivir Sembremos los campos, limpiemos el mar Unamos las fuerzas y la voluntad Que llegue mi canto, que abra una flor Es la esperanza de un mundo mejor De un mundo mejor Más una flor unemployment Número Mesклад